Para Ovación del Sol estamos con Luis Pérez, director técnico, entrenador del conjunto de Tarapacá de básquet masculino. ¿Qué nos puede decir con respecto a su participación en estos judejuts de este año? Bueno, estamos en este momento en la instancia que nos habíamos preparado. Nos clasificamos primero de nuestro grupo y ahora vamos a disputar el paso a la semifinal. ¿Cuánto tiempo con el equipo? Yo llevo bastante tiempo, llevo encargado del equipo judejuts de 13 años, soy muy agresado, he visto muchas generaciones, hemos tenido buenos resultados. Y este es un plantel relativamente nuevo, que sí nos ha dado los frutos que han sido cuatro meses de entrenamiento. Y independiente de eso, nosotros hay un torneo regular en la categoría, en donde nos ha servido para poder escoger a los jugadores que van a integrar esta selección. ¿Cómo ve a los rivales de turno? Pienso que ha subido bastante el nivel, lo que hemos compartido con los retos técnicos, ya no es tan fácil venir y ganar. El equipo peruano principalmente ha subido bastante su nivel. ¿Qué tal el clima de Arequipa? ¿Qué le parece? Bien, muy bien, muy bien. Nosotros no nos afecta mucho el tema de la altura, un fiel maravilloso y una ciudad bella, como siempre. ¿Algún mensaje final para todos los seguidores, los que están al tanto de este equipo? Bueno, un importante mensaje yo creo que es para la gente de Arequipa que quedan a un partido, quedan dos jornadas de básquetbol, que asistan, que traigan a los menores, porque es un torneo internacional que pocas veces se va a volver a repetir en la ciudad o va a tener tres o cuatro años más. Y el resto de básquetbolistas, veteranos que tenía Arequipa, que participen, que vengan, traigan a sus hijos, sus nietos, que reviven el básquetbol en Arequipa con este hermoso recinto que tienen. Gracias.